Nos encontramos en el sector de San Isidro, del banco, donde estamos haciendo el acompañamiento y verificación de una obra que conjunto con la alcaldía municipal logramos gestionar ante el gobierno nacional. Este es un jarillón del lado izquierdo de este importante río, donde va a permitir la protección de más de 600 familias, más de 1.500 personas que va a contribuir en esta buena protección de los momentos tan difíciles como han sido algunas inundaciones que por muchos años se han registrado en esos terrenos. Actualmente, junto con la alcaldía, seguimos protegiendo ocho kilómetros que fueron construidos hace algunos años y actualmente con este proyecto se pretende llegar a construir alrededor de tres más. Esperamos la próxima semana, junto con la alcaldesa, el equipo de la gobernación, asistir a la unidad nacional con la finalidad de poder articular la viabilidad de un proyecto adicional para poder llegar a completar esos cinco kilómetros que harían falta para darle solución definitiva a esta obra de protección y poder decir con toda certeza que este fue el tiempo de Casonare y es el tiempo de Pore.